Bueno Perfecto Y las pongo a las tres De anfitrionas De hospedador Dale El PowerPoint, ¿qué lo va a manejar Como a más, Sophie? ¿O cómo lo van a manejar? No, lo comparto yo si quieren En la pantalla Listo ¿Está bien, Má? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Estás muteada, ¿eh? Ok, acá estoy Hola, ¿me escuchás? No tengo problema Si querés Si querés ponerlo vos, Sophie No tengo otra Creo que si lo pongo No sé si A ver, espera Porque si Si yo lo pongo ¿Antonela? Sí, ¿pájate? Sí, decime Fijate que quedaste vos Como el anfitrión Si querés para poner a Sophie Y a Mariana De co-anfitrionas Así las dos pueden ver a todos Ahí agregué a Sophie Fijate si te figura Ahí me llegó A mí no me hace falta Ah, no Yo solo necesitaría Para poder compartir pantalla ¿No? Porque si no, no puedo compartir O sí Claro ¿Sabés qué? Me parece que ahí Tendrían las tres Todo habilitado A mí ya no Mirá, creo que Lo que me parece raro Es que cuando yo la puse A Sophie De anfitriona Se me salió a mí Medio raro, no sé Claro Se lo pasaste a ella Porque la tenés que poner Co-anfitriona Bueno, ahora Sophie Ah, ok Sí, la perdió Podés poner a Esto como Esto es muy Co-anfitriona Para, para Corto la grabación Eran un desastre Por eso Yo mañana le dico No pasa nada Dale Mañana No pasa nada Sí No pasa nada No pasa nada ¿Dónde pongo para esto? A ver, participantes Parate sobre el nombre De Anto En los tres puntitos Y te va a aparecer La opción Hacer co-anfitrión A ver Me hay cojos Acá Ah, ahí está Sí Cojos Listo, ahí está Cojos No sé por qué Tengo todo en inglés Sí, sí, ahí está Ya las doy Bueno Listo Ay, gracias Perdón Te estamos remolestando No, no hay problema Y después, bueno No sé, ahora si quieren Le podés poner Admitir todas Y si querés Podés Dejar la sala De espera O O si no La configuramos Para que no estén En sala de espera Como quieran No, ahora Bueno, vale Si querés No, así nos organizamos Un segundo Y yo ahora Sí Treinta y seis personas Hay ya Wow Treinta y siete Ahí en la lista En la sala de espera Sí Eh, bueno Compartís vos Entonces Faltás ya Marían Sí No te agarramos Dale Perfecto Cuarenta Y Ah, wow Eh Espero que haya La misma cantidad En el Cosmo de Filoca Porque si no Nos asesina No creo Que haya La misma cantidad No le gusta esto Bueno Es que yo tengo Más convocatoria Pero él no me cree Hago Trabajo con la gente De Espaca también Hay gente Hay gente De otros lugares ¿Eh? Me dijeron Le hicieron Ah, mirá vos Qué interesante Mirá No, no, no Fue sin querer Fue sin querer Bueno Bueno Si quieren Le querés dar En Sofi Le das acceso A todos Sí, dale Bueno Ahí está Yo me silencio Y las abandono Cualquier cosa Me llamas al celu Dale, perfecto Dale, un beso Gracias Hola Buenas tardes Buenas tardes Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido Bienvenida Buenas tardes Doctora ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Bien Bueno Ah, hay un montón De gente Increíble Bueno Ahí vamos viendo Perfecto ¿Qué tal? Bueno Bueno Vamos dando inicio A esta convocatoria De parte de la Comisión de Jogues Desahogados El Departamento Judicial de Morón Queríamos Agradecerles Por unirse A esta charla Bueno Un par de Cuestiones Primero Antes de empezar Vamos Con la cuestión De A ver Si tienen dudas A lo largo De la charla ¿Sí? Que va A estar Realizando La doctora Mariana Cahul Quien es La titular De la unidad De defensa Número 6 Del Departamento Judicial De Morón ¿Sí? A lo largo De la charla Si tienen Alguna Cuestión Alguna Duda Les pido Por favor Que Levanten La mano ¿Sí? Y Alguna De la Alguna De las Hosts O las Co-hosts Nos van a estar Ayudando Para avisarnos De las dudas Que tengan Y les vamos A visitar El micrófono Y si Quieren O nos animan A visitar El micrófono Yo sé Que a veces Es Engorroso O a veces Da un poco De vergüenza Les pedimos Que por favor Lo escriban En el chat Y A la brevedad Se deneran Sus preguntas Y serán Respondidas ¿Sí? Y bueno Vamos empezando Primero que nada Quería hacer Una introducción Una breve introducción Sobre quién es La doctora Mariana Cabula Como ya Había Comentado Ella es La titular De la Unidad De Censoría Número 6 Del Departamento Judicial De Morón Es Abogada Recibida En la UBA También es Coordinadora Académica Y vocal En la Asociación De Magistrados Y Funcionarios Del Departamento Judicial De Morón Tiene Un magíster En Derecho Civil En la Universidad Austral Es también Integrante De la Mesa De Violencia Del Departamento Judicial De Morón Y Es integrante Asimismo De los Institutos Del Derecho Tributario Del Departamento Judicial De Morón Y Asimismo También Es integrante De la Perdón Del Instituto De Familia Del Colegio de Abogados De San Martín Así que Le damos La bienvenida Y le damos El pie Para que empiece Por esta charla ¿Empezó? Bien ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por Por estar Veo algunas caras En un Este Que Bueno Me encanta Que 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 estemos acá Yo Tengo 35 años En La Defensa Pública Y Y en realidad Mi idea Era un poco Que Charlemos No les voy a venir Somos Todos Profesionales Y la verdad Que Darles una Clase Diciendo Diciendo Qué son Las medidas Cautelares Y Y Cómo ¿Por qué? Sofi ¿Por qué? O Anto No sé ¿Por qué? Yo la veo Más grande A Sofi ¿Ustedes me ven Grande a mí? Una cuestión No sé ¿Ustedes me ven Grande a mí? Sí ¿Me ven bien Todos? Sí Sí Ah ok Perfecto Bueno Porque yo me veo Como pequeñita Bueno Listo Si ustedes me ven Bien Cualquier cosa Me avisan Chicas Bueno La idea Es que Es que Charlemos Un poquito Entre todos Cobrar Los alimentos Cuando nosotros Viene una persona A hacer un juicio De alimentos Viene con una carga De angustia Muy importante Que nosotros Tenemos que canalizar En los instrumentos Que nosotros tenemos Y además Contener esa angustia Entonces Muchas veces Hay momentos En los cuales Se nos Queman un poquito Las neuronas Y Entonces Me Me parecía Interesante Que dialoguemos Mucho más Que yo Les exponga Voy a Compartirles Una Pequeña Cuestión Teórica Pero muy Muy pequeña Se ve bien Chicas Ahí Si Si Se ve bien Perfecto Esto Lo Titulamos Medias cautelares En los procesos De alimentos Pero Yo Les voy a Ir No Espérenme Esto Espérenme No se vayan Ok Van a ver Todo Lo que tengo abierto Acá Posiblemente Bueno No se No está bajando Como yo Quiero Esto después Yo se los doy Chicas Si quieren Compartirlo Con todas las personas Que estén Participando acá Todo Proceso Todo juicio Todo Todo juicio Se divide En dos etapas Lo podemos Dividir así En la etapa En la cual Se determina El derecho Y en la etapa En donde Nosotros cumplimos El derecho O sea Va a ser un juicio De alimentos Un juicio De años y perjuicios Un juicio De cobro Ejecutivo En todo juicio Cada uno Con las particularidades De Específicas Del proceso Vamos a tener Este primer Esta primera Etapa En donde En donde El juez va a tener Que decir Sí Señora Usted tiene Derecho A que le paguen Una indemnización Señor banco Usted tiene Derecho A que le paguen Una deuda Niño Usted tiene Tú tienes Derecho A que Te paguen Alimentos ¿Sí? Eso Ese derecho Se determina En la sentencia Entonces Nosotros vamos a estar Hablando de medidas Cautelares Cuando Vas Cuando Hagamos Pedidos En esta primera Etapa Pero después Vamos a tener La etapa De cumplimiento De sentencia Y entonces Nosotros vamos a hablar De todas estas cosas Que podemos hacer En realidad Para cobrar Los alimentos Entonces Van a ser Cautelares Si están En la primera Etapa Y Medidas De ejecución De sentencia En la segunda Etapa Pero Básicamente Serían El mismo Fundamento Y el mismo Objetivo ¿Vamos bien Hasta ahí? ¿Sí? Excelente Bien Entonces Acá les puse Simplemente Esto Que en realidad Se los puse Desde la página De la procura De la página De la corte Ahí Ahí les puse El link De donde Este es un Registro General De la corte Que hizo El año Pasado Sobre Medidas Cautelares Es el link Ustedes van A poder Acceder Y la corte Entonces Siempre Ha dicho Esto Que las Medidas Cautelares Son Medidas De tutela Anticipada ¿Sí? Entonces Por eso Es que yo Les decía Que todas Las medidas Que vamos A pedir De las que Podemos Hablar Ahora Que se Pidan Antes De la Sentencia Van a Ser Medidas Cautelares Y las Demás Van a Ser Ejecución De sentencia Siempre Vamos A tener Disculpe Que la Interrumpa Pero No está Compartiendo Pantalla ¿No? ¿No se Comparte Chicas? Yo la veo Yo veo bien La pantalla ¿Eh? Ok Perdón Se ve Se ve Que dice Definición Y requisitos Sí Perfecto ¿Cómo tiene Configurada La colega La página De su En su Ordenador? Ok Gracias Bueno Yo igual No sé Quien Me dijo Perdón Les voy a mandar Después A Anto Perdón De todas formas El Power Lo vamos a estar Compartiendo Desde el Drive De la Comisión Así que Por eso No se Preocupen Sí Eso Exactamente Compartiendo Y por el Grupo También Claro Bien Bueno Siempre Vamos a Tener que Acreditar Esto Que decimos Básicamente La verosimilitud Del derecho Y el peligro En la demora Obviamente Que si estamos Hablando De Niños Menores De edad La ley Ya presupone Este peligro En la demora Lo presupone En el código Civil Cuando Establece Todo Toda Toda La normativa En función De la cual Se Se Ordena El proceso De alimentos La ley Ya establece Ese peligro De alguna forma Y también La verosimilitud Del derecho Es muy fácil De acreditar Con las partidas De nacimiento A veces Lo traje Igual Lo del La verosimilitud Del derecho Porque cuando Hablamos De Mayores De 21 Años O cuando Hablamos De Personas Con discapacidad Ahí Tenemos que Tener En cuenta Este Probarlo ¿Sí? Porque Muchas Veces Se da Por sentado La La madre Que usualmente Es la madre Que vive Con 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 El Discapacitado Da Por sentado Un montón De cosas Ya con El certificado De discapacidad Es suficiente Y si bien El certificado De discapacidad Supone Que Tiene Algunos Algunas Cuestiones Que Necesitan Ser Contenidas Se Le corta A la Señora A la Doctora Sí Estaba Viendo Lo mismo Pensé Que era Yo Ahora A ver Un segundo Por favor Disculpen Se Debe Haber Quedado Sin Conexión Ah Ahí No Volve a Compartir Doc Por favor La Pantalla Porque Puede ser Que te hayas Quedado Sin Conexión Un segundo Y Se Salió ¿Quieres Compartir Vos Sofía Y te Voy Porque No 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 A ver Ahí está Bueno Hoy me pasó En otro Perdón Bien Les quiero traer A colación Algo Sumamente Importante Que es El artículo 5 Del inciso El inciso 4to Del artículo 5 De la ley 26.485 Que es la ley De Violencia Que va a definir A Un tipo De violencia Que es la violencia Económica La violencia Patrimonial Que es Como está Redactado De esa forma Y Se Los traigo Porque A partir De Ir Desde Otra Visión De Los Alimentos No Solo Como Obligación De El Papá O Del Progenitor No Conviviente Vamos a No vamos a Estigmatizar A los Hombres No solo Como obligación Del progenitor No conviviente Es que Se han podido Dictar Algunas Otras Medidas Que han Favorecido Al cobro De De Cuotas Alimentarias Convengamos Que La responsabilidad Es De Ambos Progenitores Entonces Cuando Uno de los Progenitores Se Va Y No Y no Colabora Y no está Y no está presente Ni siquiera En lo En lo Que es Es Cuidado No digamos Piden Hacer Otras Cosas Si Entonces Si yo tengo que Trabajar El que yo tenga que Trabajar 10 horas Al día Para Para tener La plata Para poder Pagar la escuela De mis hijos Ir un día No sé Ir al gimnasio Me pide Caminar Me pide sentarme A tomar un té Y descansar Entonces Desde ese lugar Nosotros tenemos que Empezar a buscar Y es desde el lugar En donde yo los quiero Convocar Y pidan al otro También hacer Sus cosas ¿Sí? Porque Claro Es muy fácil ¿Sí? La Hay una persona Que se ocupa De De Absolutamente Todo Bueno Yo voy A A La cancha Eh Viajo Al exterior Viajo A En En un montón De De Turcitos Por Nuestro País Porque Tengo Una persona Que se está Ocupando Eso También ha sido Calificado Como Violencia Y Yo los quiero Llevar a pensar Desde ahí Porque Desde ahí Es donde Nosotros Podemos empezar A decir Bueno Ok A ver Este señor No tiene Un Gran ingreso O tiene O No hace Eh No paga La cuota Alimentaria Ahora ¿Sabes qué? Viaja No sé Yo tengo una Ahora se los voy a poner Va Todos los días A Todos los Todos los Perdidos de boca A ver a boca Bueno Pidamos que se lo Desafilie Como socio de boca Eh Vamos a impedirle A él A este señor En este caso Sí es un señor Que Puede hacer Cosas que le gustan Porque la otra parte También está Está No pudiendo hacer Cosas Que le gustan O que resultarían En su beneficio En su ocio En función de Que Tiene que estar Trabajando Para Suplir la parte Que no está Cumpliendo La El incumplido ¿Verdad? Bien Entonces Desde el lado De la violencia ¿Vamos bien? Ahí Ahí Desde el lado De la violencia Económica Bien Gracias Es posible Que Hagamos Muchos Pedidos ¿Sí? Bien Acá se los transcribí El artículo La ley Pero bueno Obviamente Lo ponen en Google Y lo Y lo Bien Les traigo También el índice Crianza Porque En un país Como el nuestro En donde La informalidad Es Una materia Muy Muy corriente La informalidad De los empleos La informalidad En el pago De alguna manera Se ha querido Con este índice De crianza Establecer Una pauta Más o menos Estandarizada De Cuánto Sale Sostener La crianza De un niño En este índice De crianza Está incluido También Lo que nosotros Llamamos Todo el tema De los Del cuidado Recuerden Que el código Civil Incorpora El Los Las tareas De cuidado Como un punto Más A tener en cuenta A la hora De De Establecer Una cuota alimentaria Cuando yo voy a establecer El monto de la cuota alimentaria Si tengo Vamos a Suponer Que Estamos Hablando De No sé Dos progenitores Que Tienen Exactamente El mismo cargo En el poder judicial De la provincia De Buenos Aires Bueno Si Las tareas De cuidado Se los Pongo Desde Este Espacio Porque Sería Como Equivalente Porque Tienen Exactamente El mismo Sueldo Pero Las tareas De cuidado También Tienen Un costo Económico Un costo A valorar Económicamente ¿Sí? Entonces El niño Seguridad Tiene Podría Volver A Redondear La idea Que Justo Se Cortó Cuando Estaba Explicando El tema El índice De crianza Lo último Que Comentó Por favor Que justo Se cortó Esa parte Y me Parecía Importante Básicamente El índice Crianza Incorpora No solo Lo que cuesta Llevar A un chico A la escuela Lo que cuesta Pagar La comida Lo que cuesta Vestirlo Sino que También Incorpora La materialización De Las tareas De cuidado El código Civil Incorporó Eso Eso lo habían Escuchado Incorporó Las Tareas De cuidado Como Un Un Punto Muy importante A tener En cuenta Al momento De establecer Una cuota Alimentaria ¿Sí? Entonces Este índice De crianza Lo Tiene en cuenta Y lo Valoriza Hoy El índice De crianza Acá Dice Está establecido En Varios Tramos ¿Sí? El valor Rensual De la Canasta De crianza Para niños Y niñas De 1 a 3 años Es de 323 mil 523 pesos No No Ese es el De 4 a 5 Es de 327 mil 350 Bien Se nos Complica Un poco Establecer Digamos Entonces Cada uno De los Progenitores Tendría Que poner Que tenga Un niño Entre 4 y 5 años Tendría Que Aportar Este Este valor Ahora se nos Complica Un poco Establecer Tener en cuenta Esos valores En Un salario Mínimo Vital y Móvil De 202 mil Que Muchas veces Además va a ser Informal Este salario Mínimo Vital y Móvil Entonces A los efectos De la determinación Del ¿Por qué les traigo Esto? Porque a los efectos De la determinación Del Del Derecho No solo El juez Va a tener que Tener en cuenta Que El niño Necesita Corresponde Que el niño Cobre Una cuota Alimentaria Sino además Tiene que establecer El quantum De la cuota Alimentaria O sea Va a valorar Ese quantum Y para valorar Ese quantum Yo le tengo que Dar los instrumentos Al juez ¿Qué instrumentos Le tengo que dar? ¿Cuáles son las necesidades Del niño? ¿Y cuáles son Los ingresos Que tiene el progenitor? Y si el progenitor No tiene ingresos Estos dos Instrumentos Son En De Lo Lo Bueno Doc Se volvió a cortar Ahora Comparto yo La pantalla Sí Sí Por favor Sí Mejor Ahí está Parece que íbamos Fuera Perdón La verdad La verdad Que nunca Imaginé Que iba Que iba a tener Problemas De internet Bien Son los Son Ahí estamos bien Ah Bueno Perfecto ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien ahora? ¿Sí? Bien Genial Sí Ahí se ve Y se está Estos dos Estos dos Perfecto Gracias Chicas Bueno Estos dos son Puntos Muy importantes Al momento Se sigue cortando Un poco Ah Pero si apago La cámara No me van a ver No tengo problema Hablo como en un podcast Como cuando hablo En la radio Este No sé Cómo compartir Internet Esperen que voy a sacar La internet Del celular A ver si Con eso Este Bueno Listo A ver Bien Alguien me puso Ahí que Si podría Comenzar Desde el Índice De crianza El índice De crianza Se los Traje Como les decía Porque Nosotros tenemos Que establecer Además El Quantum De De la cuota Alimentaria Entonces La verdad Es que Hacer Una cuenta De El Nene Come Tres yogures Que valen Tres leches Que valen Tanto Por semana Un paquete De pañales Así Y dividir Es una Y dividir El 50% Más sumarle El Las tareas De cuidado Es una complicación Entonces Cuando no se puede Hacer eso Estos son Índices Medianamente Ojetivos Objetivos Sobre los que Basarse Para poder Establecer El quantum De La De la Cuota Alimentaria Y el salario Mínimo Vital y Móvil También Cuando no Tienen Un ingreso Fijo Y No se puede Establecer Sobre El índice De crianza Se establece En un porcentaje Del salario Mínimo Vital y Móvil Usualmente Si nosotros Vamos a establecer Un 20% Sobre un ingreso Sobre un salario De una persona Que esté Trabajando Por un hijo Estableceremos Un 20 Un 25% Acordaremos Un 20 Un 25% Sobre el salario Mínimo Y vital y Móvil Se establece En líneas Generales Un 35 40% No se establecen Los mismos Porcentajes ¿Sí? Espérenme Igualmente Ustedes Acá Cuando reciban El Power Si te Cliquean Ahí En el Loguito De ese azul Van a Les va a llevar Directo a su Unipidurículo Que lo lleva Directamente A la página De Del INDEC En donde Está establecido El índice De crianza Y en esa página Interesantemente Hay varios fallos De todo el país Hay una reseña De 20 fallos Más o menos De todo el país En donde Se estableció El índice De crianza Se usó El índice De crianza Para establecer La cuota Alimentaria Uno de los fallos Es de la sala 2 de Morón Así que Si quieren Después Ingresar A verlos Poden Poden Hacer Bien Nosotros usamos Cuando Cuando hablamos De alimentos Usamos Mucho Por supuesto Solo la parte De alimentos Del Código Civil Y Los tratados Internacionales Solo la parte De familia Del Código Civil Y los tratados Internacionales Ahora Yo les estoy trayendo Acá Dos artículos El artículo 9 y el 10 Bajen un poquito A ver Dice el Código Civil Ahí Perfecto Gracias Gracias Porque el Capítulo 3 Del Código Civil Nos va a decir Cómo tenemos que Interpretar Todo El Código ¿Sí? Entonces Nosotros tenemos Que tener en cuenta También Que Toda la normativa Establecida En el Código Civil Tiene que ser Interpretada Con buena fe Y Evitando El ejercicio Abusivo Del Derecho Entonces Cuando yo tengo Un progenitor No conviviente Que viene Que me dice Y yo ayudo En lo que puedo Y señor La verdad Que usted está Teniendo Un ejercicio Dios señor Perdón Persona Usted está teniendo Un ejercicio Abusivo De su derecho ¿Sí? Porque realmente Colaborar En lo que puedo No es Sostener La creencia De ese niño Al que usted Sí colaboró A traer al mundo Entonces Ahora tiene que Colaborar En sostenerlo ¿Sí? No hacer lo que puede Nada más Que es una respuesta Bastante Típica Y absolutamente Horrible Por otro lado El artículo 1710 Nos dice que Nosotros Toda persona Tiene El deber De prevenir Un daño De evitar Causar Un daño No justificado Y si bien Este artículo Se usa Para los daños Y perjuicios O sea Básicamente Lo usa Las personas En el proceso Civil Para los daños Y perjuicios Básicamente Nosotros tampoco Podemos olvidarnos De este artículo Porque 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 hace A la aplicación Práctica De este artículo 9 Y este artículo 10 Y Desde ahí Nosotros Tenemos que Empezar A meter Estas cuñas De Alternativas ¿Sí? Como les decía Antes Todos tenemos Derecho A tener Un momento De ocio O sea Si yo Se lo reconozco A una persona El momento De ocio Se lo Debo Reconocer A todas Las personas Entonces Si Tengo Un progenitor Que Y les voy a decir Mucho Vale Les voy a nombrar Bastante Lo de la cancha De boca Porque Porque Bueno Fue una cosa Que Este Muy trabajada Incluso Con el niño Este Si tengo Un progenitor Que Se cree Con derecho A ir a la cancha De boca Necesariamente Tengo que tener Una progenitora Que Quiera Poder ir A No sé A sentarse En una plaza A tomar un café No sé Algo Que tenga Un momento De ocio Porque les digo Que se trabaja Con el niño Porque Por supuesto El señor Dijo Que Mirá que mala Tu mamá Que no me Deja ir A la cancha Igual el señor Como es amigo De la gente De la barra brava De boca Entra igual Y Pero bueno Que mala Tu mamá Que no me deja Entrar a la cancha Por eso es que Yo les hablaba También del tema De la violencia Económica Porque todo Está entremezcado Y no nos quedemos No nos quedemos Solo En decir El señor Tiene obligación Claro Mala la mamá Que no lo deja Entrar a la cancha Malo Y el papá Es buenísimo Que no No la deja Ni siquiera la madre Descansar un rato Excelente Hubo que trabajar Eso con el niño Entonces también Se relaciona Con el El tema De violencia ¿Sí? Y Tenemos que Entremezclarlo Permanentemente Hay Un fallo Me estoy acordando Ahora Un fallo No Un artículo Muy Bastante Antiguo De la Doctora Uy se me borro el nombre Una jueza De Villaverde La doctora Villaverde Que es jueza De familia En Lomas Es un fallo Muy antiguo De como unas 99 páginas Que fue una De las primeras En Hablar De por qué La Violencia De género Era una violación De los derechos Humanos Una De las primeras Doctrinarias Que en Argentina Hizo Un artículo En relación A eso Es interesantísimo El fallo Perdón El artículo Los invito A leerlo Es de la Doctora Villaverde Tiene una Página Web Llena de Gatitos Muy Lo van a Encontrar Enseguida Bien Y aquí Como vamos Un poco más Específicamente A lo que Bajemos Sofía Puedes bajar A A este Que dijo Dice Código civil Artículo 551 Acá Estamos Perfecto Excelente Bien El artículo 551 Del código Civil Nos va a decir Que es solidariamente Responsable del pago De una Duda alimentaria Que no cumple La orden judicial De retener Y depositar ¿Sí? Que no cumple la orden judicial De retener Y que no cumple la orden judicial De depositar Una Cuota alimentaria Cuya retención Fue ordenada En este departamento judicial De morón Los jueces Y Casi 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 todos Creo que el 8 Es el único Que no Que no lo hace En el primer despacho Directamente Ordenan Cuando hay un recibo De sueldo Ordenan La retención De De la cuota alimentaria Ya no hay Planteos De Nulidades Hubo En algún tiempo Planteos de nulidades Que si todavía No había recibido El traslado De la demanda Como ya le estaban Descontando La cuota alimentaria Pero también Se ha transformado De alguna manera Lo cual A veces Es positivo A ver Mi consulta Es cómo Se hace efectiva Ah Ahora te explico Sí Este A veces La notificación Por supuesto De De La demanda Se complica Porque si el señor O la señora O la persona Que tiene que pagar Los alimentos No sale A recibir El oficial Notificador Bueno Existe una gran Complicación En este sentido Y Con la retención Obviamente Ya se están Enterando Entonces A veces Se nos Facilita La notificación Cuando Cuando Se ordena Directamente La La retención Y alguien Preguntaba Ahí Espérenme Que lo voy a Leer bien ¿Cómo se hace efectiva La responsabilidad Del empleador Que no retuvo Se solicita El embargo La cuota Sobre la cuenta De titular Sí Exactamente Se pide La aplicación De Hay dos Formas De Hacer Esto Se puede Pedir La aplicación De una Multa Que Se la Iba a Traer En el En el Próximo En el Próximo En la Próxima Filmina O se puede Solicitar Se puede Ordenar Que Directamente Se Embargue La cuenta De El Empleador Para eso Tenemos que Tener Garantizado Que El Empleador Por supuesto Sabe Que tiene Que cumplir Con esta Obligación El Único Fallo Que Dice Eso Que le Sacan Le embargan Al Empleador El único Fallo Que yo Conozco Es De Córdoba Que Les Embargan Directamente Al Empleador La Cuota Alimentaria Que debía Retenerle A A su Empleador En líneas Generales Daniela En líneas Generales Se Fija Una Multa Y después Se ejecuta Esa Multa Yo Ahora Tengo Un Proceso Uno Contra Una Empresa Que Le Pedí La fijación De Una Multa Se Fijó La Multa Y Estoy Haciendo La Ejecución Individual De Esa Multa Y Además La Ejecución De La Cuota Alimentaria Sobre El Sueldo Del Señor Que Sigue Sin Ser depositado Y Por eso Les Digo Que El Único Fallo Que Encontré Se retiene Se embarga Directamente La cuenta Del Empleador Es de Córdoba Porque Bueno Nada Estoy Viendo Si pido Directamente Eso Un embargo Sobre la cuenta Nosotros Fijado Porcentaje De La Cuota Alimentaria Perdón Porcentaje Del Sueldo No Vamos a Poder Saber Cuál Es El Sueldo O sea Al Embargo Sobre la Cuenta Nosotros Lo Tenemos Que Hacer Con Un Monto Específico Y Por eso Sería Más Fácil La Sanción Al Empleador Que Sea Una multa Porque Entonces Si te fijan Una multa De Dos Yus Diario Vos Hacés La Liquidación De Los Dos Yus Diario Si tengo Fijado Un Porcentaje Del Sueldo Y No le Puedo Decir Al Banco Reténgale El 20% De Lo Que Cobra No sé El Señor Lizarraga Por Ejemplo Entonces Le Dio Bueno Reténgale 60.000 Pesos Que Sería El Monto De Dos Yus Diario A ver Acá Daniela Me está preguntando Si En la primera audiencia Se establece El monto Y se realiza La retención Si Si lográs Que la persona Vaya A la primera audiencia El demandado Vaya a la primera audiencia Por supuesto Lo que yo les decía Es que Cuando ustedes Piden alimentos Provisorios Junto con la demanda Ustedes siempre Piden alimentos Provisorios Junto con la demanda Porque Ya le está generando Una deuda Una deuda Ya determinada De alguna manera Porque si ustedes No saben cuánto Gana el señor O la persona Quiero dejar de decir El señor Porque Repito No quiero Como Que Parezca Que Ser mala Digamos De nada Daniela Pero bueno Si ustedes No saben Cuánto Paga Cuánto Cobra La alimentante Por lo menos Soliciten La cuota alimentaria Sobre un porcentaje Como les decía Del índice de crianza O del O del salario mínimo De tal y móvil Si Y que se fije Ya directamente El monto De la cuota alimentaria Porque si no La cuota Si no Si ustedes No tienen Esa cuota alimentaria Provisoria La cuota alimentaria Que se fije A la sentencia Va a ser Retroactiva La fecha De inicio Del proceso Ahora Si bien Esa cuota Va a ser Retroactiva La fecha De inicio Del proceso Por ahí Ustedes tienen Dos o tres años De inicio Del proceso Y entonces Hasta que salga La sentencia Entonces Ya van Le van generando Una deuda Y ya pueden ir Pidiendo Si este señor Si la persona El alimentante No está cumpliendo Con esa cuota Alimentaria Provisoria Fijada Y notificada Ustedes ya pueden ir Pidiendo Estas medidas De ejecución ¿Sí? No serían Solo medidas Cautelares Porque ustedes Ya tienen Una cautelar Que son los Alimentos Provisorios Entonces Ya se pueden ir Armando Otras estrategias De cobro ¿Sí? Por ejemplo Si ustedes Tienen Una Cuota Alimentaria Provisoria Fijada Notificada E incumplida Y tienen Tienen Una cierta Idea Que El señor La persona Está por cobrar Una indemnización En un juicio De daños Y perjuicios Bueno Pueden pedir La notificación Y El Embargo De la deuda Ya generada Como alimentos Provisorios En ese juicio De Daños Y perjuicios Por ejemplo O un juicio Laboral Entonces Tienen Que ir Como Buscando Estas Alternativas ¿Vamos Bien? ¿Sí? Ahora Espérenme Que Araceli Me está haciendo Una pregunta Ahora vuelvo Araceli Con tu pregunta Y Les digo Una cosa más Bajá La otra Filmina Sofi Por favor Al otro Ahí Que este es Lo del 804 Que yo les decía Que es mucho más fácil Cuando yo voy a querer Sancionar al empleador ¿Sí? O aplicarle una multa Al empleador Además De De tener La La figura De las 30 Tengo el artículo 804 Del código Civil Que Me va a decir Esto Que Los jueces Pueden imponer En beneficio De Una de las Partes Una Sanción De carácter Combinatorio Entonces va a ser Mucho más fácil De ejecutar Cuando yo Tengo Un Empleador Que Es reticente A retener Una cuota Alimentaria O a Cumplir Con Un embargo ¿Sí? Bien No me quería Olvidar De ir Hacia acá Espérenme Bueno A ver Esperen que me voy a fijar Acá dice ¿Está notificado De los alimentos Provisorios Fijados Todavía no tiene Una deuda No tiene Una deuda De cuantum Exigible ¿Sí? Va a tener La deuda Que Supone El código Civil Que dice Que desde el momento De la petición De De los alimentos Estos se deben Pero No va a tener Una deuda De cuantum Exigible Así que Si está notificado De los alimentos Provisorios Y de la Y de la Y del traslado A la demanda Y no cumple Esos alimentos Provisorios Sí Ya se le puede Embargar Si ustedes van A litigar En Morón Los que litiguen En Morón Pidan directamente Y tengan Un recibo De sueldo Pidan Los alimentos Provisorios Con Retención Directa Porque Ya les digo Creo que lo único Que no los está sacando Así Es el Juzgado El juzgado Familia 8 Después Hasta donde yo recuerdo Todos Los juzgados Familia Están Sacando la retención Directa Aún antes de notificar La Bien A ver Bueno Vamos a la otra Filmina Sofí Por favor Acá Es lo que Yo les decía Este fallo De Córdoba Sí Que impone Que es el que está publicado Que impone A la empleadora Que no retuvo Una cuota alimentaria Impuesta A su empleado En los términos De los artículos 804 Una multa Sí Morón Hay Yo tengo Varias multas Fijadas A empleadores Y bien En el juzgado Familia Número 7 Tengo Una ejecución De multa Y alguien No sé Bien A ver Bueno Acá Este es El caso Que yo les decía Que Este Baja Sofí ¿Estás bajando? Pusiste Que dice Jugafamilia Número 4 De Morón La filmina Sofía El número 4 Jugafamilia Número 4 Está acá Uno que dice B, Z, F Sí, sí Bien, perfecto Bueno Este Este es Este es un Caso De Es el caso Que yo les decía Que Pedí que Pedimos que Se lo desafilie De boca Pero Pero Esta Es una Medida De Ejecución De sentencia Porque Este proceso Ya tiene una sentencia Con una Deuda Para los Montos que Maneja La Defensoría Oficial Muy importante Porque es una Deuda Como Una deuda Que está fijada En un porcentaje De salario mínimo Vital y móvil Y es una deuda De como 3 millones de pesos Así que imagínense Cuánto sé que Este señor Y bueno Pedimos que Se lo desafilie De De boca Y que se le impida De entrar a la gacha Hay varios Otros fallos Hay otros de Córdoba Córdoba la verdad Que saca Muchísimos fallos En este sentido Por lo menos Se publican Muchos fallos De De medidas Alternativas En este caso Estamos ahora Trabajando Con Mercado Pago Tratando de De Hacer Porque este señor Tiene una empresa Que Publicita por Facebook Y Cobra todo Este Demandado Y cobra todo A través del Mercado Pago Yo les Traje El artículo 9 y 10 Del Código Civil Sobre la buena fe Y el ejercicio abusivo Del derecho Porque Nosotros Cuando Cuando nosotros Tenemos que ver La figura A ver No Les iba a decir Bueno A ver No quería No lo quería decir así Pero no importa Se los voy a decir así Medio Bestialmente Este señor Que trabaja con Mercado Pago Mercado Pago Tiene unas Normas De Invisibilización Que De 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 las personas Que tienen Cuentas En Mercado Pago Que Son bastante Importantes Que por ahí A nosotros Como Que para 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 nosotros Pueden Parecernos Interesantes Pero Hacen a la Excesiva Informalidad Y al Poco registro Que se pueden Tener De De Las De Del movimiento De dinero Que hace Una persona ¿Sí? Y Y Y la verdad Es que Es muy Complicado Teniendo en cuenta Que Teniendo en cuenta Que Este El dueño De Mercado Pago Su señor Que se mudó Para no pagar Impuestos Entonces La verdad Es que No 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 estoy haciendo Ningún juicio De valor En cuanto A A cuestiones Políticas Lo que sí Digo La empresa Está armada De una forma En visibilización Muy importante Y Se resulta Muy muy difícil Llegar a establecer Cuánto dinero Maneja Una persona ¿Sí? Entonces Este ejercicio Abusivo Del derecho Es también Importante Que nosotros Lo tengamos en cuenta Porque Este señor Tiene derecho A trabajar A través De Mercado Pago Por supuesto Tiene derecho A trabajar A través De Mercado Pero Lo que no Tiene derecho Es a que No tengamos Ni la más mínima Posibilidad De saber Cuánto dinero Esta persona Maneja Porque Una persona En Argentina Que cumpla Con toda La normativa Impositiva Deberíamos 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 Poder Rastrear Todo El dinero Que maneja ¿Sí? Entonces Estas cuestiones Relacionadas Con la informalidad Por supuesto Van a ser Cuestiones Que les van A ustedes Y a mí Frustrar La posibilidad De cobro De una Cuota Alimentaria El otro Fallo Que les traje Baja Sofi Perdón Acá En el chat Federico Pregunta Doctora ¿Qué medidas Podemos tomar Para saber Qué tipo De cuentas Usa O cuándo Cobran En efectivo Para determinar El caudal Económico Del alimentante Bueno Es lo que te decía Federico Recién Si la persona Trabaja todo A través del mercado pago Va a ser Cuasi Imposible Que lo descubras Sobre todo A partir de La sanción De De la ley BATET En donde se Regula mucho más Todo este Este mercado Antes el Mercado El Banco Central Tenía Alguna Poquita Regulación Que Le aplicaba Mercado pago Pero Ahora Ya es Pás Imposible Y cuando Cobran en efectivo También Estamos en la misma Situación Para Determinar El Caudal Si cobran En efectivo A través del mercado pago Únicamente El problema Por ejemplo Es este Que si Cobra A través del mercado pago Y paga a través del mercado pago Es Cuasi Imposible Determinar el caudal económico De esa persona A través de ese medio ¿Sí? ¿Qué vas a poder hacer? Si tiene tarjeta de crédito Por supuesto Presentar tarjeta de crédito Pedir un oficio Al banco central Lo que pasa Que la mayoría De la gente Que está A través de este sistema De este sistema De mercado pago Alternativo No todos Están bancarizados Entonces Los movimientos De las cuentas El barco central Te los va a enviar Si la cuenta Está a nombre De A nombre individual De la persona Del alimentante Si la cuenta Que manejan Está a nombre De la empresa No Lo que van a tener que hacer Para establecer eso Es hacer Como cuando hacen En sociedades Cuando estudiaron En sociedades El corrimiento Del velo societario Para extender La responsabilidad De los socios Más allá De la responsabilidad Que la figura Del tipo social Les permite Van a tener que hacer Ese planteo Porque hay mucha gente Que también Hace todos los pagos A través de su empresa ¿Sí? Entonces Van a tener que hacer eso Pero Si no La verdad es que En estos casos Es muy difícil Bien Sé que hay otra pregunta Pero termino con esto Así Termino con estas dos cositas Este fallo Que prohíbe A un señor Salir del país Hay varios fallos Que han prohibido Salir del país También Y bueno Van en el mismo sentido Que yo les decía Que les decía Originariamente Son Alternativas A pensar En En pos de De ver Cómo hago Para impedirle Al alimentante Moroso Hacer cosas Hacer cosas Y traerlo Al proceso Básicamente Hacer cosas Y traerlo al proceso Hay varios fallos Que establecen así La prohibición De salida del país Bueno Yo les traje Estos dos fallos Además de que salió En todas las redes De 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 Que dictó La doctora Luchini Con relación A TikTok Estos son fallos Que son de este Departamento Judicial Y como les decía Antes En la página Del INDEC En donde está El índice de creanza Tienen Un fallo También De la sala Dos De este Departamento Judicial Básicamente Porque estoy Dándolo En el Departamento Judicial De Morón Y bueno Para que tengan Herramientas Saber Que los jueces Acá Son muy Proactivos Nosotros Tenemos que Ser Bueno Venir con Inventiva Este expediente También es un expediente Que es cumplimiento De sentencia La prohibición De salida Del país También es cumplimiento De sentencia No es cautelar Hay algunas cuestiones Que como cautelar Va a ser Como un poco Más complicado Que se planteen Por eso Es que yo les dije Que vayan Desde el lado De la violencia Desde el lado Del ejercicio Regular De los derechos Y de evitar El ejercicio abusivo Del derecho Para terminar Lo que yo Puedo hablar Y después Seguimos conversando Les quiero contar Que hay Un proyecto De ley Que ya ingresó A la Cámara De Diputados Estaba participando Una amiga mía Que es un proyecto De ley Integral Para asegurar El derecho El derecho Alimentario De niñas Niños Y adolescentes Que supone Brindar Mayores Posibilidades Mayores Mayores herramientas Para que Se pueda Hacer efectivo La percepción De una cota Alimentaria Habla De La obligatoriedad Del índice De Crianza La obligatoriedad Del uso Del índice De crianza Por un lado Habla de La creación De un fondo De garantía Al que se podría Acceder En caso De De un Incumplimiento Muy pronunciado De La De la Cuota alimentaria Y Y bueno Nada La verdad es que Este Todos los días Nos encontramos Con muchos Conflictos Ah Les digo una cosa Porque es algo Que no tengo que tener En cuenta yo Pero si tienen que Tener en cuenta Ustedes Por supuesto Cobrar la cuota Alimentaria No solo Es conflicto Que cobre el señor La cuota Alimentaria Sino para ustedes Cobrar su Honorario Si ustedes Litigan En el departamento Judicial De Morón La cámara De Morón Tiene un fallo Que No sé si yo Se los pasé Sofía En algún momento Se los pasé En donde dice Que cuando El alimentante Concurre Con el patrocinio Sí Que cuando El alimentante Concurre Con el patrocinio De la Defensoría Oficial Y tiene Beneficio De litigar Sin gastos Porque nosotros Tenemos obligación De Plantear El beneficio De litigar Sin gastos Para las personas Que nosotros Asistimos Cuando el alimentante Concurre Con beneficio De litigar Sin gastos El beneficio De litigar Sin gastos No se le puede Imponer O en líneas Generales No se le puede Imponer Al Abogado De la alimentada ¿Sí? Entonces No puedo Garantizar Que cobren Que encuentren Efectivamente El dinero Para Para Cobrar La cuota alimentaria Pero No le van A poder Decir Que No le van A pagar Sus honorarios ¿Sí? En algún Momento Si ustedes Son persistentes Los pueden Cobrar De parte Del Alimentante ¿Sí? Aunque el Alimentante Participe Con Con beneficio De litigar Sin gastos Eso lo tiene Dicho La cámara De morón Yo después Se los paso Si quieren Un fallo Por si se los Aplican También en otro Departamento Judicial Para que lo tengan En cuenta Espérenme Que acá Voy a ir Bien Esto es Yo la verdad Es que No quería Abrumarlos Con Con una teoría Que Entiendo Que Ustedes La saben Por eso Yo le dije A las chicas Que No tenía Problemas En ir Contestando Preguntas A medida Que Se fuese Desarrollando El Encuentro Así que Espérenme Que acá Me voy a ir Fijando Si quieren Cualquier Duda Que les haya Quedado De cuentas A ver Dice Gabriela El Banco Central No informa Los movimientos De cuentas Te informa Que va Claro El Banco Central Informa Si Gabriela Tenés Razón El Banco Central Informa En qué Banco Tiene Cuenta La persona Si ustedes No saben En qué Banco Específico Tiene Cuenta La persona Se manda Un oficio Al Banco Central Y el Banco Y el Banco Les informa En qué Cuenta Tiene La persona En qué Banco Tiene La persona Cuenta Cuando está Registrado Por media Jornada Sucede Algo Similar Ya que La retención Que se hace Solo Respecto Claro Exacto Sí Acá me dice Vanina Cuando está Registrado Por media Jornada Sucede Algo Similar Cuando está Registrado Media Jornada Y cuando Está Hay casos En los cuales No está Registrado Media Jornada Pero Gran parte De Por ejemplo Los mozos Es una Complicación Porque los mozos La propina No No está No está Registrada En ningún Lado Entonces Claro Es una Complicación Con relación A A La A Posible Retención Perdón Doc Doctora Betina Levantó la mano Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Doctora ¿Cómo está? Bien Doc Sabés que te quiero hacer una consulta Con respecto a cuando se hace El divorcio Que Prácticamente No quieren Iniciar dos procesos Judiciales Sino que En el convenio Regulador Estipulan La cuota De alimentos Sí Hasta que se estipula ¿También se pueden solicitar Estas medidas cautelares O No lo ve viable? No Lo que pasa es que Cuando vos No Cuando vos Iniciás el proceso De De divorcio Si no Lo inicia Estamos hablando De un divorcio De mutuo acuerdo O un divorcio Contra Unilateral 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 No Vas a No vas a poder Plantear En el En el divorcio Estas medidas cautelares No Tenés que iniciar Un incidente De medida cautelar Autónoma Ok Perfecto Aclarado Gracias Doc Porque en realidad Cuando vos Iniciás el divorcio Y presentás La propuesta De acuerdo ¿Vos habías preguntado Antes por escrito? Sí Porque vi una Algo Para ir a revisar Bien Cuando vos Presentás La propuesta De De Divorcio La otra parte Tiene que venir A decir Si está de acuerdo O no está de acuerdo Con lo que vos Estás proponiendo Sí Entonces Si no está de acuerdo Después Bueno Verán cómo Resolverlo Sí Pero la pregunta es ¿Se puede solicitar Alimentos provisorios En ese convenio O no? Porque hasta que sale La sentencia Se ponen de acuerdo Todos O sea Queda El menor O sea Con una violencia Económica Prácticamente Sí Es verdad Con una violencia Económica Pero no Yo no He visto En ningún Caso Que se haya Dictado Alimentos provisorios En el marco De un divorcio Salvo que Justifiques A ver ¿Por qué Empecé Diciendo Que nosotros Teníamos que Acreditar La verosimilitud Del derecho Y el peligro En la demora Porque en realidad Si vos Hacés una Justificación Muy específica ¿Sí? Tal vez Te lo concedan No te puedo decir Que no ¿Sí? Si vos Pero como vos Tenés el proceso Individual Y el código civil Además te va a decir Que si ustedes No se ponen de acuerdo En todos los puntos relacionados Con el Convenio regulador Van a tener que hacer Todos los Los expedientitos Aparte Digamos Entonces Lo más probable Es que El juez Te diga Que ocurra Por la vida Que corresponde Bien Entonces Vamos a hacer fuerza Para sentar precedentes Y sí Habría que Justificarlo Habría que justificarlo Bien ¿Sí? Porque este es un negocio Que viene Tendrías que justificar Bien bien ¿Por qué no estás ¿Por qué no podré Iniciar el juicio De alimentos? Sí Bien Perfecto Aclarado Gracias Bueno Bárbaro Hay otra consulta En el chat Julieta Dice Piedecas Espérenme 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 Chicos Porque A ver Banco Central Me queda acá Vanina Pierani Bueno Bueno Ya le contestaba Nina Julieta Inició una ejecución De honorarios Y como hay un beneficio Y no me conceden El inicio ¿En qué departamento judicial? En este departamento judicial De Morón Julieta Dice Inició una ejecución De honorarios Por un alimentos Estamos hablando Y como A ver Tiene que ser Por un alimentos Julieta Si Si es por un alimentos Y la otra parte Tiene beneficio De litigar sin gastos En este departamento judicial De tu ejecución De honorarios Debería prosperar Igual No me acuerdo Cómo se llama el fallo Después se los busco Se los paso a Sofía Igualmente Sofía En algún momento Yo Espérenme Que si me lo acuerdo Ahora se los paso Ya ¿Me lees Si hay alguna otra pregunta De Sofía Mientras yo Les busco Este fallo Sí Federico Perdón Romina Ucha Si se envía un oficio Mercado Pago O otra billetera virtual Para que detallen Los movimientos De la cuenta Del alimentante No te lo remiten ¿Cómo? Volviendo Ah Ahí se desmultió Julieta Por el tema De La ejecución De honorarios La pregunta De La pregunta De Sí Yo Sí Bueno Me regularon En un piso De alimentos Y cuando No me pagó El alimentante Lo ratificé Etcétera Artículo 54 Cumplir Todos los requisitos Y cuando inicio La ejecución Bueno En morón En familia En morón Sí Perfecto Bueno Inicio Inicio La ejecución Y no me Concede Porque ahí Yo me entero También Que venía Inicio Pero Voy al beneficio Me presento Me presento Y ni siquiera Lo siguió O sea Nunca presentó Los efectivos Y quedó Bueno Y lo vuelvo a reiterar Pero bueno No me Ahora Bueno Estoy en esta situación Ahora tengo que esperar Pero No lo estoy encontrando Acá El fallo Pero Yo después Se lo paso A Sofía O a Antonella Se lo paso A las dos Y ustedes Si quieren Contáctense con él Nosotros lo replicamos En el grupo Y después lo subimos Al drive Perfecto Ah perdón No Yo Es la primera vez Que me conecto En este grupo Oye no Otro Grupo Pero bueno Manda un mail Puede ser como para Todo el departamento De morón Poné Tus datos Acá en el chat Y ya te agendamos Y te lo enviamos Por privado Ah Te paso mi whatsapp Ok Si si Ok Gracias Bueno ¿Qué más? A ver Continuamos Leo yo La próxima No 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 Esperá que no contestá No contesté Lo del mercado pago Los movimientos De la cuenta De la venta No Romina Que me pregunta Esto de mercado pago No No te remiten Los datos No te remiten El quantum Del movimiento Te pueden Remitir Te pueden Remitir Números De operaciones Pero no te remiten Nunca El quantum Del movimiento Ni cuánta plata En la cuenta Ni cuánta plata Movió Nada Tras la ruptura A ver Federico Pone Tras la ruptura De una unión Convivencial De 20 años Inicia alimentos ¿Se puede Valorar el tiempo Y cuidado De disposición De la progencia Ah Perfecto Hola Federico Estoy leyendo Justo tu pregunta Si por supuesto Se puede Valorar Lo que pasa Es que Si vas a Se van a hacer Alimentos Si vas a Consigir alimentos ¿Estás pidiendo Alimentos Para niños O estás Pidiendo alimentos Para la persona Mayor Que Formaba parte De la pareja Y para niños Que también En este caso La particularidad Es que son Cuatro hijos Y que dos Se quedaron Conviviendo Con el padre Un niño De 14 Un niño De 15 Después Una menor De 2 años Se quedó Con la madre Y tiene Otra hija Discapacitada De 19 años Se quedaron Con la madre Yo le quiero Iniciar los alimentos Bueno la madre Vamos a iniciarlo Pero bueno Hubo 20 años De convivencia En el que Ella aportó Todo el tiempo De cuidado Y disposición 100% A los hijos Si Por supuesto Eso lo podés Plantear Y si va a ser Si es una Persona Con discapacidad Por eso es que Yo les planteaba Antes El tema De De violencia Porque si es Una persona Con discapacidad Nunca va a dejar De ser A determinados Efectos Considerada Como niño Y No me acuerdo El artículo Del código El 600 No tengo el código acá Pero bueno Esto sí Es El cuidado De una persona Con discapacidad Es valorado Económicamente Si Quieren después Bueno Lo que pasa es que Tengo también Un fallo Que Establece Una cuota Alimentaria Diferenciada Para una persona Con discapacidad Y lo establece El código La letra del código Incluso La establece Así que En ese sentido No vas a tener Problemas Bueno Gracias Julieta dice Matanza Con Los alimentos Provisorios Los alimentos Provisorios En líneas Generales Se los van a Conceder Posiblemente Les pidan Que primero Esté notificado Del traslado De la demanda Bueno Acá Gisela También Me está diciendo Del fallo De los honorarios Así que Después lo busco Y se los paso Anto Y Sofía Se los paso A ustedes Para que ustedes Lo Lo sociabilizo No me hagan Trabajar mucho Simplemente Si yo estoy De la otra parte No me hagan Trabajar mucho Igual Yo siempre Sigo muy Respetuosa Precisamente De 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 todo Lo que es La labor De Por supuesto De De quienes Hacen lo mismo Que yo Pero viven De sus honorarios Que son ustedes Ahí Les están Mandando Cosas Para ustedes Les interesa El fallo De la cuota Diferenciada Justo Acá Zulma Morán También Chicos Les está pidiendo Que les interese El fallo De la cuota Diferenciada Después se los Envío Antonella Muy bien Ahí Antonella Nos está invitando A que se sumen A la comisión De jóvenes Del CAM Es sumamente activa Miren que yo estoy Matriculada En San Martín Y participo Bastante En San Martín Pero acá Las chicas Son Una masa Solito El fallo Les dejan Acá Chiqui Chiqui Perfecto Y también Nos pueden Seguir por redes Le mandamos El chivo De Instagram Aprovechamos Si no nos siguen Todavía Y de última Nos mandan Un mensaje Directo Por ahí Y los agregamos Al grupo De jóvenes O les mandamos Directamente Los archivos Por ahí Ahora lo pongo En el chat En La cuenta Si quieren Ahí yo ya Lo había puesto Sofía Ah Ahí Lo puso Alto Bueno Romina Ucha Que me preguntaste Mercado Pago Ya te lo contesté ¿Verdad? Que si los movimientos No, no te van a prosperar A ver Si dice que le pinchaste El globo La sentencia de alimentos Ah Lo siento Si querés Si querés un día Venir a visitarnos A la Defensoría Charlas con La auxiliar letrada mía Que se dedicó A Perseguir A Boca Y a Mercado Pago A Boca Para que reciba El oficio Y a Mercado Pago Para que alguna vez Nos conteste Y fue No sé Te cuenta Comparten Este ¿Cómo se ejecuta Acá Natalia Pregunta ¿Cómo se ejecuta La sentencia de alimentos Sujeta a un porcentaje De ingresos Del alimentante Que luego renuncia Y no tenemos Ah Bien Cuando sucede esto Natalia Chazarreta Que pregunta ¿Cómo se ejecuta La sentencia de alimentos Sujeta a un porcentaje De los ingresos Del alimentante Que luego renuncia Y no tenemos base Para calcular Yo siempre pido Que se establezca El porcentaje Como les decía Y por eso se los traje Sobre El salario mínimo Vital y móvil O el índice de crianza El salario mínimo Vital y móvil Funciona mejor Que El índice de crianza El índice de crianza Está muy alto En comparación A A los ingresos Que en líneas generales Se pueden Demostrar Teniendo el alimentante Bueno Ya está Listo Esto ya está Matanza Ahí Federico Si se envía El oficio En Mercado Cuando está registrado Mauricio Hola ¿Vos querés hablar? Hola ¿Cómo estás? No 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 Estaba viendo Bueno No sé si hay alguna Otra Si alguno quiere Activar el micrófono Y hacerla Yo estoy releyendo Todo Chicas Ahí hay una consulta En el chat Sofí No sé si la podés A ver ¿Cuál es? Carla Pregunta Si el alimentante Arreglan el trabajo Y a la madre Le pagan Parte de su indemnización En concepto de alimentos Futuro ¿Cuánto puede pasar Para reclamar nuevamente Alimentos? Va a depender De Si le pagan A ver Si vos tenés La retención Si le pagan A A A la madre El porcentaje Que correspondía Sobre La indemnización Que le pagan Al alimentante Tenés que calcular Cuánto Más o menos Cuánto cobraba Entiendo que vos sos La abogada De La alimentada Porque si fueses La abogada De la Alimentante Te digo otra cosa Si sos La abogada De la alimentada Lo que vas a Hacer Claro Es Es decir Bueno El último sueldo Retenido al señor O el último sueldo Que me pasó el señor Eran No sé 125 mil pesos Me depositaron Le Tiro cualquier número 100 mil pesos Me depositaron 500 pesos Bueno Yo voy a calcular Que Esta cuota alimentaria Cubre 5 meses Esta plata Esta plata Que me han Retenido Va a cubrir 5 meses Y entonces A partir de los 5 meses Realmente Le vas a poder Reclamar Guas Inmediatamente Pero Si tenés en cuenta Que Esa sería Más o menos La forma Si fueses Abogada Si sos abogada De la alimentante Yo te recomendaría Que te presentes Ya Diciendo que Dado que No vas a tener Más Trabajo Y el trabajo Que Te van a descontar Como se venía Descontando ahora Que la cuota alimentaria Se fije Sobre un porcentaje Del salario mínimo Vital y móvil Entonces Esa plata Que Se le pagó A la alimentada Te va a rendir Más meses Bien ¿No? ¿Se entiende? Vas a deber Menos cuotas futuras Digamos Claro Acá Hernán Villegas Comenta A mí En sentencia Me dieron 50% Del salario mínimo Vital y móvil Y apelé Y solicité Por INDEC Y me Lo dieron Un 80% Pedí de INDEC Y era mayor Al salario mínimo Vital y móvil Lo que pasa Es que Lo que pasa Es que Hernán Vos ahí Tenés que partir De una base Y sobre De qué base Partiste Porque vos Para aplicar El índice Del INDEC Tenés que partir De una base El índice El índice Del INDEC Lo vas a poder Aplicar A No sé Una cuota alimentaria Fijada En Volvamos Por ejemplo En 100.000 pesos Entonces Sobre esos 100.000 pesos Vas a poder aplicar Vas a poder aplicar Fijado El 50% El 50% De salario mínimo Vital y móvil Y la forma De actualización Sea La aplicación Del INDEC AES Esto puede ser Bien Recién Doctor Doctora Doctora Consuelo nuevamente Porque tengo Un alimentante Que trabaja En una empresa De transporte Dirigencia Tres cédulas A dos domicilios Diferentes Pero nos Anotamos Anotamos Que el señor Se mudó Nuevamente No sabemos Dónde Salgité La notificación Al domicilio laboral Hicieron lugar Pero requirieron Que se notifique Personalmente Al demandado Lo cual Es imposible Porque con horarios Rotativos Y cumplieron La labor Fuera de la terminal Perdón Perdón Que no te dejaba Terminar de leer No Está bien Pedile la retención De Si tenés alimentos Provisorios fijados Pedile La retención De los alimentos En virtud De Todo esto Que yo les explicaba De la violencia Y Del cumplimiento De las normas Y el abuso Del derecho Y Todo eso Que se le retenga Directamente Aunque aún No esté Notificado El señor Del traslado De la demanda Entonces Ahí cuando Le empiecen A retener Vas a ver Como va a venir Enseguida Se presenta No hace falta Que le des El traslado De la demanda Se presenta Directamente A decir Que quiere Que pagar Menos Cota alimentaria La próxima pregunta Desde Romina ¿Por qué Recomiendas Si no hay salario En blanco A aplicar El salario Mínimo Vital y móvil En vez del índice De crianza Porque 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 el índice De crianza Si ustedes Cuando Lo vean Realmente O sea Afortunadamente Yo no tengo Hijos En estas edades Si no A mí Me resultaría Muy difícil Hoy Sostener Un hijo En estos índices Que el índice Crianza Plantea Yo tengo Tres hijos Imaginate Que El índice Crianza Por tres hijos Más o menos Vos tenés Que estar Hablando De Un millón Y medio De pesos Para mantener A tres chicos Yo no estoy Diciendo Que No sea O sea La verdad Es que En este momento Yo pasé Muchas crisis Entonces No lo voy a hablar Desde un lugar De Pasé muchas crisis Ecológicas En el país Y dentro Del Poder Judicial Incluso No lo voy a hablar Desde un punto De vista Político Partidario ¿Sí? Sino Que A ver En momentos De crisis Con Alfonsín Pasó lo mismo La verdad Es que Fue como Muy caótico La salida De la convertibilidad En el 2001 Fue No saben Fue terrible Por ahí Algunos No habían nacido La verdad La verdad Es que Siempre Hay que tener En estos momentos En estos momentos De crisis Es como Muy difícil Establecer Proporcionalidad De valores Sí Un Gin Te puede costar 20 mil pesos O 15 mil 15 mil pesos En una feria Urbana Que lo trajeron De la salada Y 150 mil pesos En un shopping Esa diferenciación Digo Un gin Como digo Este Como digo La leche O sea Como digo La carne Esa diferenciación De falta De precios Es un poco Complicado Los 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 alimentantes En líneas generales Muchos No les voy a decir Que todos Pero Hay una Gran proporcionalidad Que Piensan Sobre todo Cuando La 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 El niño Se ha quedado Con la madre Y la Que le pagan La cuota alimentaria A la madre Si la madre No trabaja Que a veces Muchas veces No trabaja Porque no le resulta Económico No le resulta Redictuable En términos económicos Dejar a su hijo Con una niñera Para salir a trabajar ¿No? O al cuidado De alguien Al que le tienen que pagar Para salir a trabajar Entonces Dicen También la mantengo A ella Y la verdad Que Hay cosas que Este Son como Desproporcionadas Y en estos momentos De crisis Son más desproporcionadas Todavía Entonces Usar el índice De El salario mínimo Vital y móvil Es Un poco más cercano A Al alimentante Y a Posibilidades De cumplimiento Cierto Porque La verdad Es que No No nos sirve De nada Tener Una Cota alimentaria Fijada En un valor En un valor Muy alto Que No Que no La cumple Que no se Cumple Entonces Por eso es que Yo Me inclino más Por el salario mínimo Vital y móvil Que Por el índice De crianza No digo que no De hecho Lo uso Yo hago un juego Permanente Entre Entre las dos Cosas Y el fallo Por ejemplo Que Van a encontrar Que usa El índice De crianza De la Cámara De morón En la página Del INDEC Dice esto Por ejemplo Dice que Se establece Un porcentaje De No me acuerdo El salario mínimo De la De la Suma fija Que nunca va a poder Ser inferior Al 80% Del Índice De crianza Es un juego Permanente Que Que se hace Ojo Que Hablando De Medidas Cautelares A veces Los alimentantes No tienen Hoy Un ingreso Pero si tienen Papás con casas Si tienen Otras cosas Yo siempre les digo A la gente Usted Tráigame Una casa Un auto Una joya Un Un cuadro Con valor Que Se lo podamos Embargar Y lo podamos Rematar Y lo podamos Hacer plata Y Y bueno Nada Y lo Lo hacemos Tengamos En cuenta Que A veces Esto Que por ahí Hacer una Inhibición general De bienes O inscribir Un embargo Si nosotros Hacemos una Inhibición general De bienes Que la tenemos Que renovar Cada 5 años Y por ahí La señora Ya después Se aburre Pero si nosotros Somos persistentes En algún momento Eso se puede cobrar Yo tengo Asistidas Que se han quedado Han compensado La deuda Con las casas Estamos hablando Por supuesto De deudas De mucho tiempo Han tenido Han tenido Han tenido Una asistida Muy Muy persistente Que bueno En algún momento Con una cuota Alimentaria Muy baja Finalmente Compensó la deuda Se hizo la liquidación Y compensó la deuda Con el 50% De En su bien Y después Otra señora Que Compensó la deuda Con el 50% De la casa Que el señor Había heredado Conjuntamente Con su hermana De su madre Entonces Hay algunas medidas Cautelares Que ustedes Si ustedes Las sostienen En el tiempo Y hacen Todo este trabajo De investigación Del que yo Les hablaba Antes Pueden Pueden Cobrar Bueno Nada No sé ¿Qué les pareció Chicas? Bueno Si No hay ninguna Otra pregunta La verdad Que Queda solamente Agradecerte Mariana Por la exposición Vamos Redondeando Y vamos terminando Porque ya Son casi Dos horas Es increíble Como Ah, muy bien Sí, sí La verdad Es buenísimo Es increíble Como un tema Que Bueno Que Es bastante importante Se nos hizo Bastante Extenso Igual Estaba buenísimo Agradecerte Otra vez Por La disposición Por la disposición Por venir Por presentar Esta charla Y bueno Agradecerles a todos Y a todas Por haberse conectado Se los agradecemos De la comisión De jóvenes Se los agradecemos Eternamente Y bueno No sé si querés Hacer alguna Palabra Finales Y si no Vamos Terminando Y vamos cortando Bueno Acá Romina Dice Que toma la Invitación Para visitar La defensoría Venga Cuando quiera No hay ningún problema Primer piso Sector I De acá Del edificio De tribunales Aquí estamos Bueno Nada Me pone contenta Que muchos Se hayan quedado Y que sientan Que les haya servido Yo no quería Abrumarlos Con Con teoría Sino que quería ir A una cuestión Suma sumamente práctica Estoy a disposición Cuando quieran Me encanta Enseñar Este Y tengo Uno de mis chicos Que con él Armé lo que hoy iba a hablar Me olvidé de pasarle el link Para que se conecte Porque si no También se le ofrecería A Lucas Que también es un joven abogado Este Que Que está Todo el tiempo Buscando así ¿No? Ustedes busquen alternativas Busquen alternativas Porque Hay muchas posibilidades La verdad Que los abogos De mi generación Se han quedado Con El embargo El embargo Del suelo El embargo De la casita El embargo Del auto Pero hay muchas alternativas Hay muchas cosas Que 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 se pueden hacer Y ustedes Saben mucho más Que nosotros De Eso Así que Así que bueno Nada Gracias a ustedes Y estoy a Su disposición Cuando quieran Me contactan A través de Antonella O de Sofía O me vienen Gracias Bueno Los seguimos Entonces a todos Bueno Muchas gracias A la brevedad Les vamos a estar enviando El link Del drive Y todo El material Que nos proporcionó La doctora Así que nada Bueno Les mando un saludo A todos Y bueno Nos estamos viendo La semana que viene Que estamos planeando Un after Para Para el fin De la feria Están todos invitados Yo también También Sí, también Siempre Vamos a estar compartiendo En poco tiempo El flyer Y Están Lindo de Gracias Gracias a la doctora Por la Por la Comisión Y a la doctora Mariana También Excelente Gracias Gracias Doc No